Este trae de haber dirigido Clásicos la semana donde uno sabía qué árbitro le iba a tocar. Carlos Trullet, ¿cómo te va Carlitos y Fabián? Hola, buenos días muchachos, ¿cómo le va? Un gusto. ¿Cómo estamos Carlos? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace la radio? Una radio para juntar a los mejores periodistas de... ¡Qué cara que va a salir! Ya no peleo más ahora, pero le leo. Bueno, en función de lo que me preguntaste, no voy a descubrir nada si digo que es uno de los dos o tres clásicos más pasionales que tiene junto con Rosario. Y le digo, ¿por qué pasionales? Porque a lo mejor no lo supera en cantidad de convocatoria, en cantidad de gente, pero sí en pasión, porque además, ¿viste? Lo jugás 15 días antes y 15 días después. Con la gente que se conoce entre sí, porque son la ciudad, bueno, sobre todo Santa Fe más chica. Así que estamos en presencia de un clásico con un montón de atributos que ustedes lo estaban manifestando, manifestando que Colón en la punta de la zona y peleando a un punto del descenso junto con la Unión, ¿viste? La verdad que yo nunca vi tanto dramatismo porque hay 10 equipos en 3 puntos, ¿viste? Y quedan 7 fechas para definir. Realmente, un poco, además de lo pasional, es medio dramático este clásico, ¿no? Carlos, yo quiero, el lado B del tema arbitraje, preguntarte ahora que no estás dirigiendo en primera, ¿cómo eras vos? Es decir, ¿vos eras de estudiar de acuerdo al árbitro que te tocaba, sobre todo en un clásico, decir, che, este vamos a hablar? Porque hay muchos elementos que la experiencia lo vale, ¿no? Si es un técnico rudo, si es un técnico flexible, es un árbitro flexible, si se lo puede hablar. Es decir, ¿vos reparabas en este detalle o estoy exagerando y vos te encargabas, che, muchachos, hagamos esta táctica, tenemos que jugar, pensar en el rival? ¿O también te tomabas un ratito para ver cómo se actuaba con el árbitro que te tocaba en turno? No, mirá, yo con el tema arbitraje siempre lo que recomendé, y en cualquier categoría, no darle, no pensar tanto en el árbitro, sino pensar en el juego, tratar de hacer de la mejor manera, y de última, como el árbitro también es humano, yo lo que siempre aconsejaba es llamarlo por el nombre, para entrar en un clima de cual vos puedas, por ahí, una protesta, entre comillas, hablarle, llamarlo por el nombre, que te familiarice un poco más, digamos, en el contacto de los 90 minutos que tenés con el árbitro. Pero, pero si uno se supedita y comienza, no, porque este, te acordás, que la ves y empezás a laburar, vas perdiendo energía en algo que para mí no, no es fundamental, ¿no? Carlos, no quiero caer por allí en alguna pregunta común, de estas que habitualmente uno hace en las postrimerías o en la cercanía de un partido de esta naturaleza, pero viste que se da una situación muy especial, muy particular en este torneo, que es un torneo corto, porque, por ejemplo, fijate vos el caso de Colón. Colón, con la victoria del otro día, salió de una posición tremendamente incómoda, que era una posición de descenso directo, y resulta de que la victoria del otro día le posibilita estar encaramado en las primeras posiciones de la tabla, y por allí los protagonistas, como por ejemplo Pipo Gorosito, habla de esa tabla. En lugar de hablar de la tabla acumulada, de la tabla del descenso, habla de la otra tabla, de la tabla donde el protagonismo es distinto y donde el objetivo es distinto. ¿Se le habla al jugador, en una circunstancia así, de esa otra tabla, o se le habla más de la necesidad de salir con el cuchillo entre los dientes, porque la situación, por el promedio o por el descenso, acosa? No, es que están concatenadas, digamos, porque es... Lo comencé diciendo, que lo encontré a Colón en una situación tan preocupante como la de Unión, peleando la última posición y a muy pocas fechas, y por otro lado no te deja... Esa, para mí, esa sensación, esa lucha que tenés interna, no te permite disfrutar lo otro. Si bien vos te enfocás y decís, bueno, peleamos campeonato y nos metemos... Eso nos va a alejar de la tabla peligrosa. Yo creo que es muy difícil, y bueno, tendrá que ver mucho el diálogo que tenga el técnico, los dirigentes, con los jugadores, el respaldo... Bueno, la gente, sabemos que las dos hinchadas tienen un fuerte respaldo el día del Clásico, pero es muy difícil separar, ¿viste? Para mí es muy difícil, porque no podés disfrutar, en el caso de Colón, sus primeros puestos en la zona, porque está en una situación de alerta, en la otra. Y lo de Unión me parece que también viene más complicado, porque estaba, como pareciendo ya, zafando de una situación complicada, pero los otros días dejó muchos interrogantes. No sé qué pasó, incluso con las declaraciones del Kili, que se sorprendió con el rendimiento. No sé si puede haber sido anímico, es un plantel joven, que puede estar sintiendo los efectos de una posición incómoda, o pudo haber habido, a lo mejor, una semana de exceso de entrenamiento, que no hubo respuestas, nunca uno sabe si son físicas o anímicas, ¿viste? Entonces, bueno, también deben llegar preocupados a esta altura de la tabla, ¿no? Carlos, ¿se sufren o se gozan esta clase de partidos? Y en el caso tuyo, que lo jugaste y también lo dirigiste, ¿es preferible jugarlo antes que dirigirlo? Yo prefiero jugarlo, siempre me parece, aunque te digo la verdad, yo lo sufrí siempre. Yo no sé si por un exceso de responsabilidad, de profesionalismo, pero yo no disfruté del fútbol, lo amo al fútbol, me encanta como deporte, bueno, soy sinónimo de fútbol toda mi vida, pero yo digo la verdad que el fútbol profesional no lo, yo no lo disfruté, lo sufrí, siempre lo sufrí, aún peleando un campeonato o un descenso, porque he vivido todas, ¿viste? Realmente yo lo sufrí, por ahí lo disfrutás el día que ganás un partido importante, a la noche, que estás con tu familia o con los amigos, y bueno, lo disfrutás, digamos, pero la previa y durante, yo digo lo que me pasó a mí, ¿no? Uno o otro por ahí puede haberle parecido o disfrutado de otra manera. Estamos hablando con Carlos Trujetti, indudablemente con esto último que decís, se confirma que el fútbol es para masoquistas, porque solamente tu amor por el fútbol, si lo sufrís siendo técnico, siendo jugador, peleando arriba, peleando abajo, eso es ser masoquista, a pesar de un amor que da cierto contratiempo, dolores de cabeza, uno sigue aferrado a eso. Mi pregunta tiene que ver con algo que dijiste al principio, los clásicos, o el clásico en Santa Fe, ya 15 días antes, se vive, se palpita. Como jugador o como técnico, que pase eso, a mí me parece que es absolutamente contraproducente. Paso en limpio, que como jugador, como técnico, un jugador o un técnico viva el clásico 15 días antes, hable del clásico, piensa en el clásico cuando queda uno o dos partidos por delante, Carlos. Sí, no, pero yo creo que ustedes también lo viven 15 días antes. Pero no lo jugamos nosotros, Carlos. No, bueno, el desgaste, por supuesto. A nosotros nos produce, o producí en el caso mío, un desgaste porque la presión por el triunfo o por salir de una situación incómoda, la vivís con el vecino, con el hincha, no tenés una vida normal en una profesión, en un juego donde no es simplemente un partido de fútbol, como muchas veces alguien lo quiere simplificar. Para mucha gente el fútbol, entre comillas, se le va la vida, se le va, tiene una importancia tremenda, por eso siempre dice, podés cambiar de cualquier cosa menos de color de camiseta. Carlos, discúlpame, por ahí no fui claro en la pregunta. Yo no hablo del hincha. El hincha acá lo cuentan a cada rato, viene un jugador que en su vida pisó Santa Fe, a cualquiera de los dos clubes, lo primero que le dicen es que hay que ganar el clásico. Para mí es un síntoma de bastante mediocridad. Además, Colón demostró que se puede ser campeón en primera. Yo hablo del protagonista. Voy a un ejemplo concreto, concreto. El otro día el Kili, y está en todo su derecho, y lo entiendo, puedo compartir o no, pero lo entiendo. No lo puso a Calderón porque tenía cuatro tarjetas amarillas pensando en el clásico. Eso está bien, está mal, vos lo harías, no lo harías. Primero no es lo primero, primero no es el rival antes del clásico, para después el técnico y el futbolista, no hablo de la gente, enfrascarse en el tradicional partido. Yo creo que yo no lo haría, pero lo he hecho. Creo que está mal, creo que está mal. Primero tenés que enfocarte en el que viene, en el partido que viene, y después, bueno. Pero yo también lo he hecho, a lo mejor tendría que analizarlo, pensarlo, pero seguramente lo he hecho también, a veces tenés la duda de que es tan importante el clásico que por ahí cometés ese tipo de errores. Carlos, al jugador joven, al jugador nacido futbolísticamente en el club, ¿lo puede por allí traicionar el temperamento en un partido de esta naturaleza? Y te hago la pregunta inversa, porque fíjate vos, Unión tiene muchos jugadores de esas características, y Colón tiene muchos jugadores que vienen de afuera, más allá de que tiene algunos del club, como el caso de Garcés, como el caso de Chicho Moreira, entre otros. Pero hay una mayor cantidad de jugadores de Unión que van a jugar el partido. En este aspecto, el hecho de ser alguien foráneo, alguien de afuera, ¿lo puede vivir de una manera distinta a por allí el chico que ha nacido futbolísticamente en la institución? Sin ninguna duda. El que viene de afuera está alejado del clima que te produce, como lo dije ayer al principio, el vecino, el hincha, es menos conocido. El que nace en el club lo conoce todo el mundo, todo su entorno. Y indudablemente que ahí sí que se necesita un apoyo psicológico, por decir de alguna manera, del técnico, de la gente más experimentada, para ayudar a superar eso. Indudablemente que el jugador nacido en el club, el jugador más joven, tiene mayor peso desde lo anímico. El que viene de afuera, el foráneo, está más alejado de algunos aspectos. Me parece a mí que lo hace que de pronto pueda estar un poco más alejado de lo que nosotros llamamos o denominamos presiones, ¿no?, que tiene este tipo de clásicos. Vos sabés, Carlos, que el otro día charlando con Andrés Monsalvo, con el secretario de Unión, bueno, me comentaba, inclusive también, me enviaba una foto de un regalo que te hicieron, de un presente, de una invitación, inclusive creo que fue el partido de Unión con San Lorenzo, me parece, que estuviste presente, invitado precisamente por la comisión directiva de Unión. ¿Fue solamente eso nada más, un presente, un regalo, o hubo por allí algún ofrecimiento? No, 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 no. Solamente Unión me tiene acostumbrado a este tipo de caricias, de afecto, de reconocimiento, siempre hay alguien que está vinculado. Acabo de recibir una invitación de una chica, que no recuerdo el nombre, que está en marketing, para la presencia ahora el próximo jueves al... Al congreso. Al congreso este que está invitado Grifa, bueno. Entonces, bueno, la verdad que me llena de orgullo, de satisfacción, todas esas, como las denomino yo, caricias que me ofrece Unión, pero siempre, todos los años. Carlitos, gran abrazo, gracias como siempre. Bueno, los felicito a ustedes, que disfruten ese clásico. Dale. Un abrazo grande para todos. Chau, Carlos. Abrazo.